Un día como hoy en Arroyito. El 19 de julio de 2011, a la hora 16.30, se inauguraba el edificio de la Escuela IPEM número 329, arquitecto Osvaldo Pons. El acto contó con la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, el ministro de Educación, Walter Graubach, y el intendente municipal, Gustavo Benedetti. Gracias por ver el video.